¿Qué pasa putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los 250 DLCs de Dead by Daylight en Instant Gaming con mi link. Y recuerda que si estás frustrado por no matar a nadie o no escapar de ninguna partida, puedes comprar otros juegos igualmente a un precio de risa. No te olvides de inscribirte en el sorteo mensual para llevarte lo que quieras de la página. Pídelo más caro, no me seas tonto. Y por supuesto, pásate por Twitch a darme un poquito de túla que te tengo ganas, putito. Espero que estéis de putísima madre, no sintáis pena por mí. Henry Cavill va a dejar de ser Superman, pero bueno, me entiendéis a mí, ¿eh? Puedo haceros declarar que en todo lo que queráis de Superman ya lo tengo un poco más complicado, ¿no? Espero que estéis de putísima madre, que tengáis un buen día. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito mañanero en el cual vamos a hablar de las últimas actualizaciones que ha habido en referencia a Dead by Daylight. Y bueno, pues también a cosas varias que he visto por ahí en internet que me han llamado mucho la atención y que he dicho, joder, pues esto tenemos que verlo porque realmente podría ser algo positivo para nosotros, ¿no? De hecho, creo que me falta una. Así es que yo tomate Kudasai porque os voy a dejar aquí con la intriga. Dadme un momentito. De hecho, es una pequeña referencia, creo. Bueno, podríamos sacarlo de contexto. Déjame un momento. Vale. Más que nada porque quería buscar el tráiler este, ¿ok? Perdonadme por la interrupción, pero quería buscar el tráiler este para mostraros una imagen en donde se ha visto... Vale, esto es Scream, ¿ok? O sea, es la película de Scream, el tráiler, la de 2023, la que va a ser en Nueva York. Entonces vamos a empezar por aquí. Como podéis ver, tenemos a Jason Borges a la derecha, cosa que me parece raro porque Jason Borges, ya sabéis que ahora mismo se ha dividido la licencia en dos, ¿vale? Está la persona que es el director, el cual se ha quedado con los derechos de imagen de Jason Borges, o sea, la máscara esta. Y luego está el propietario de la historia, que sería el que tiene el permiso para hacer la historia original de Jason Borges, ¿no? Entonces, no sé por qué está Jason Borges aquí, porque la licencia supongo que la habrán adquirido de alguna manera para mostrar la máscara, ya que si no sería imposible. También tenemos a Pinhead por la parte de atrás, tenemos al Hombre Lobo, cosa que nosotros no tenemos todavía en Death by Daylight, ni a Jason, ni al Hombre Lobo, ni tal, ¿no? Pero hay una escena aquí la cual está súper chula y la gente pues ha pensado una cosa que no es, ¿vale? Aquí podéis ver que parece la pájara, ¿vale? El personaje de la pájara, el nuestro de Death by Daylight. Hay mucha gente que lo ha puesto en Twitter, yo de hecho cuando lo vi por primera vez dije, hostia, la pájara, pero no, no es de la pájara, ¿vale? Es de otra película. Y por detrás sigue estando Jason Borges por ahí sentado, así que, bueno, no sé, supongo que hay alguna referencia a Ghostface vs. Jason en el futuro, maybe, tal vez, no lo sé. Pero vamos, pensábamos que sí que era la pájara de DVD, pero no lo es. Más que nada porque luego si te fijas el traje no es el mismo, es de otra película diferente, así que, bueno, quería contarlo así como un poquito lo último que ha salido, ¿no? Y aquello que se estaba popularizando en las redes, pero que no, no es de Death by Daylight. De hecho, podrían haber puesto algún cosplay, ¿eh? De DVD, los cabrones, la verdad, pero bueno. Ya el hecho de que esté el Cenobita y que esté Jason Borges para mí está bastante guapo. Creo que también había un Chucky por ahí en una de las escenas, pero bueno, ya lo veis vosotros. Entonces, aparte de esto, que es así un poco externo, también he de felicitar a VHS. Sí que es cierto que VHS es un juego el cual pues está jodidísimo, pues la verdad. No creo que tenga muchísima gente jugándolo. De hecho, las colas de espera son los que lo están matando porque, según me han comentado, hay colas de espera de 8 a 10 minutos. O sea, injugable en la realidad. Pero, pero, oye, lo corté no quita lo valiente, macho. El killer que acaban de promocionar, ¿no? El killer que acaban de sacar es una auténtica brutalidad. O sea, sí, sería el Dredge, pero bien hecho, ¿no? Como quien dice. Qué guapada, tío. Me recuerda un poquito a los necromorfos de Dead Space, ¿verdad? Está súper, súper chulo. Estaría guapo que los killers que tengamos en Dead by Daylight tuviesen un rollo así, ¿no? Como más de feo, de asqueroso, no sé, tío. Es que son las cosas que esperas de un killer, o sea, de un monstruo de estos, ¿no? Un auténtico monstruo, un bicho feo y asqueroso, horrendo, que te quite las ganas de vivir y de respirar, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos a Dredge, así que tendremos que ir por ese palo. Pero estaría guapo, sinceramente, que hiciesen algo de este estilo, ¿no? Como VHS ha hecho, la verdad que estaría bastante guapo. El anterior que hicieron, el robot ese no estuvo nada mal, la verdad, estuvo muy chulo, pero este se lo han sacado, ¿eh? He de reconocer que los cortes no quitan lo valiente. VHS, aunque sea un juego al cual no está yendo por el mejor camino, sí que es cierto que al menos las cosas que hacen, tío, son la polla. Sinceramente. Vale, pasamos con la siguiente noticia, en donde, bueno, yo ya les comenté, ¿no? Solo falta que podamos vincularla con NITIS. Ojalá podamos vincular nuestras cuentas con NITIS, ¿vale? Con el DVD japonés. Pero, de momento, pues hay que esperar. Básicamente, la noticia es que otra vez se han habilitado la sincronización, traspaso, llamémoslo así, de Steam, Epic Games y Stadia, ¿vale? Esto era algo que había en el pasado, lo deshabilitaron, ahora han vuelto. No sé el por qué, la verdad, supongo que será algo burocrático de la empresa. Pero ya podéis vincular todos aquellos que tengáis la cuenta de Epic Games con la cuenta de Steam o viceversa, ¿vale? Por si queréis tener el videojuego en una de ellas o en las dos. Lo que te recomiendan, obviamente, es que inicies sesión en cada una de ellas y luego las vincules. Yo esto en el pasado lo hice, o sea, yo tengo la cuenta vinculada tanto a la de Epic Games como a la de Steam. Y, bueno, pues sinceramente un poquito sin más, ¿no? Es algo que haces para probar, pero bueno, que si juegas en Steam, felicidades. Y si juegas en Epic Games, felicidades. ¿Sabes? No te pierden nada. Lo único, pues, mi recomendación es Steam, ¿sabes? Bajo mi punto de vista se me hace más sencillo, aparte que llevo muchos más años en Steam. Entonces, pues, no sé. Siempre juego en Steam. Y poco más, ¿no? O sea, la verdad que está bastante bien, pero como pone la gente aquí abajo, ojalá algún día podamos vincular cuentas de consola como PlayStation, que es en la plataforma que estoy usando para jugar Dead by Daylight. Estaría genial que lo tengan en cuenta. Pues Xbox, PlayStation, todas las consolas, ¿no? Poder migrar las cuentas a Steam. Epic Games. O sea, sé lo que se lleva esperando desde hace ya mucho tiempo. Y dice Dead by Daylight. Hola, Jorge. Muchas gracias. Todavía no tenemos una actualización oficial para esto mismo. ¿Qué planteas? Disculpa. En cuanto tengamos noticias para la actualización, enviaremos las mismas al público. Saludos. Ojalá se pueda hacer esto, más que nada por si van a hacer algo nuevo en Dead by Daylight. O van a cambiar algo en el juego. O van a hacer que Niti se encargue de la versión oficial. Esto tienen que hacerlo. O sea, realmente, lo que no se puede permitir es que los usuarios pierdan su progreso. Entonces, si lo pueden guardar en otra cuenta, perfecto, ¿sabes? En plan, venga, pues en mobile, tío. Me sincronizo la cuenta. Pam. Se me ponen las cosas que yo tengo. Y genial. Creo que va a ser un poco complicado, sinceramente, de que nosotros podamos tener sincronización con mobile. Más que nada porque mobile tiene muchas cosas que nosotros no tenemos. Y no sé. No sé cómo lo harán. Pero bueno, si lo consiguen hacer en un futuro, mi recomendación es esa. Que sincronicéis con Niti's. Aquellos que seáis de consola que sincronicéis con Steam. Así. O sea, que tengáis como una especie de backup, ¿sabes? De tu progreso, por si acaso. También es cierto de que algunos ponen, la última vez que hice esto, me quitó casi todos los ítems, skins y progreso en todos los personajes. En serio es confiable y tengo miedo a que pase de nuevo. Con Dead by Daylight no te aseguran nada, macho. Es lo que hay. Es así de triste. Y tampoco te aseguras de que te vuelvan nada porque a gente que perdió los Legacy en aquel entonces de 2016 no les devolvieron nunca las Legacy. De hecho, ante esto, creo que también hubo gente que perdió las Legacy pasados los años, ¿no? Me lo voy a quitar porque como tengo la marca esa de la nariz. Pero bueno, yo que sé. Ha estado bien, ¿no? Para empezar el vídeo. Encima que llevo el pelo este mañanero de buen niño. Pero vamos. Hay gente que cuando pierde el progreso de la cuenta le dan básicamente por el culo. O sea, no hay nadie que se encargue de ayudarle ni de respaldar si realmente es cierto lo que tenía o no. O sea, súper triste. Súper triste. Porque no hay ningún backup de nuestras cuentas. O sea, en el momento en el que el juego falla la sincronización peta o se les corta la conexión a la mitad te quedas sin todo. Ya está. O sea, vuelves a empezar de cero y Vigibur te va a decir sí, pues lo sentimos mucho, ¿sabes? Es nuestra responsabilidad pero no vamos a hacer nada por ti. Así de triste. Es lo que hay. Pero bueno, Vigibur siendo Vigibur. Aparte de eso, nos han puesto también multiplicador de experiencia supongo que para conseguir más fragmentos iridescentes ya que dice La experiencia construye al personaje aprovecha el multiplicador de experiencia jugando partidas consecutivas hasta el 22 de diciembre. De hecho, esto es nuevo porque ahora mismo es como que el multiplicador avanza a partir de 5 partidas jugadas. Guay, teniendo en cuenta de que entras en el solo queue y de 5 partidas vas a jugar una en las otras dos se va a suicidar en el primer gancho y en las otras dos uno va a tirar del cable bueno, no es que sea muy difícil llegar a las 5 partidas, sinceramente. De killer a lo mejor es un poquito más difícil pero bueno, si no prestas mucha atención a los motores a 4 minutos por partida también se te hacen rápidas. Pero vamos, fuera coñas está bien, ¿no? Esto de que pongan el multiplicador de experiencia yo siempre soy partidario de que pongan un montón de chorradas de estas porque al final, pues bueno si quieras que no, lo ves de otra manera cuando estás jugando sobre todo para el jugador asiduo a entrar en el juego en plan, tenemos evento de navidad y tenemos multiplicador de experiencia de putos locos, tío ya está. Pues mira, esto que me llevo de extra, ¿no? Así que guay, oye, pues mira eso que han puesto del 15 de diciembre al 22 de diciembre para que disfrutemos. El 22 de diciembre, por cierto creo que es cuando vienen las ugly sweater, ¿no? Las skins de Resident Evil estas de navidad ya sabéis tendréis que comprarlas todas o comprarlas sí o sí las que más os gusten porque cuando termine la navidad se quitan de la tienda o sea, recordadlo que creo que van a quitar todas las skins de navidad de la tienda hasta el año que viene no sé por qué pero bueno, es algo que han decidido hacer así cosas de VG porque es que es lo que hay y vale, vamos a lo último que viene siendo este hot fix ¿no? este parche rápido de ahí actualización un poquillo en plan ¡buah! vamos a arreglar todo el juego echando hostias bueno, en resumen muchas gracias sobre todo a la cuenta hispana hablante hispano hablante hispano hablante también suena bien coño por poner las cosas en español la verdad que están haciendo un trabajazo luego ya pues obviamente poco más pueden hacer supongo pero notas del parche arreglo de errores el caballero el caballero ya no tiene problemas para iniciar una persecución mientras un guardia está activo no sé en qué punto da fallo el caballero de esto supongo que esto me ha pasado creo que alguna vez de que estoy persiguiendo a un tío y como que no llega a dar la persecución ¿no? pero yo creo que eso es más algo del juego que del personaje porque eso incluso nos pasa con algunos pero bueno puede ser ¿no? que fuese algún pequeño bug con el caballero ya ya sabéis que amo muchísimo el personaje y que lo disfruto un montón pero sí que es cierto que a veces cuando tiraba al bicho yo iba persiguiendo a alguien y como que no me terminaba de dar la persecución pero vamos que ese bug era top meta en el 2021 ¿sabes? o sea que el encontrar la persecución detrás de un tío aunque estuviese piéndole y que no saltase ¿no? que estabas en persecución era algo vamos clásico evento bond seal los asesinos ya no se vuelven invisibles de manera ocasional al dejar un muñeco de nieve invisibles de manera ocasional supongo que será porque al hacer el bug este ¿no? del muñeco de nieve se quedaban invisibles como que estaban dentro del muñeco pero no estaban dentro ¿no? y no los veía el usuario a lo mejor los asesinos que entran en un muñeco de nieve ya no deberían quedar atrapados en el terreno de colisión como que se metían dentro del mapa pero no han arreglado lo de que el caballero se pueda tepear en los muñecos de nieve me explico hay un vídeo que os lo mostré hace no mucho de hecho si me dejáis un momento creo que lo puedo volver a enseñar en donde se ve como el caballero sale echando hostias hacia el hacia el muñeco de nieve y consigue meterse él desde lejos en el muñeco esperaos a ver si lo tengo yo por aquí porque claro comento tantas cosas que luego pues para buscarlas ¿no? esto no sé tiene que estar en tweets y respuestas no lo sé disculpadme por la interrupción pero vamos es por enseñaros lo sabes porque me gusta joder que ve las cosas la forma creo que lo tengo también ahí almacenado en mi en mi carpeta de cosas ah por cierto ahora que veo eso estaré en la gamergy en el día de mañana ¿vale? esto lo estoy subiendo hoy viernes pues mañana sábado estaré allí que supongo que están todos los creadores de contenido pues bueno uno más ¿no? que se une la fiesta para que disfrutéis de ella no sé ¿dónde cojones está el clip tío? bueno el nuevo mori de los mellizos que ya está en el de Benitis ¿vale? que había gente que decía no pero los mellizos no están bueno pues ya están y encima tienen un nuevo mori eso es el cuerpo del Messier no sé tío no sé dónde cojones está dejadme un momento que os lo quiero enseñar coño ahora ya se me han hinchado los huevos ahora os lo quiero enseñar sí o sí esto lo tengo por aquí almacenado como siempre me guardo todos los links y todas las cosas estas para para hacer los vídeos esto lo tengo que tener aquí sí o sí o sí también vale este no es este no es este es míralo aquí está ¿ves? tardo menos así de esta manera vale para el que no supiese de este bug básicamente me estoy refiriendo a esto ¿vale? el caballero tira la invocación te pierdas con la invocación te metes en el muñeco de nieve y el caballero se teletransporta al muñeco de nieve súper súper fácil pero esto no ha sido algo de lo que han arreglado en el parche ¿sabes? o sea que bueno yo qué sé supongo que conocerán los bugs pero a medias ventajas de superviviente el aura del asesino ya no falla al usar familia vale como recordamos familia bueno ya no sé había veces que te mostraba al killer aunque estuviese oculto otras que no te lo mostraba no sé un desastre el tema de las auras iba horrible desde el último parche y bueno parece que eso al menos lo han arreglado al menos la familia lo han arreglado luego ya el resto de perder aura pues bueno un abrazo curación interior ahora funciona según lo previsto romper un tótem y entrar en una taquilla durante determinados segundos cura un estado de salud recordemos que esto lo que hacía era si uno rompía el tótem cualquiera de la partida y dos tenían fuerza interior se les sombaba a los dos esa fuerza interior pero aunque tú tuvieses fuerza interior y no hubieses roto el tótem si tú te metías en la taquilla te podías curar vale ese fue el primer bug el segundo fue de que tú podías romper el tótem de cualquier sitio se te sombaba al tótem pero era infinito o sea te metías en la taquilla te curabas salías te pegaban una hostia te metías en la taquilla te curabas o sea no tenías que quitar más tótem con quitar un tótem ya tenías curación infinita entonces pues no pues ya lo han arreglado mapas el juego ya no está fallando debido a una zona de colisión invisible esto me lo habéis pasado no tengo ahora imágenes para mostrarlo pero básicamente en las puertas de salida si no recuerdo mal una de las escaleras creo que la de la derecha si tú pasabas o sea si tú querías subir por la escalera había como un muro invisible no te dejaba pasar y era como ¿qué coño es esto? pero vamos que no pasa solo en el mapa del juego que pasan más mapas lo que pasa es que bueno de momento solo lo han hecho en este mapa vale o sea que bueno trabajo a medias varios los asesinos indetectables ya no experimentan revelaciones de aura no deseadas vale esto es lo que me refería en cuanto al tema de las auras vale que aunque estuvieses en indetectable pues igualmente te seguían viendo de hecho creo que con objeto de obsesión te veían con con perks de auras básicamente con la de hada también con varias de estas te podían ver aunque estuvieses indetectable a ver yo en cuanto a familia sí que es cierto que se lo pondría como en plan oye pues puedes ver que está indetectable porque para que no campes sabes debajo del gancho ahí en plan el típico buba insidioso que sí que mataría el buba insidioso pero vamos jeje buba insidioso gente eso ya es como muy de 2017 ¿sabes? no sé evolucionemos un poco no podemos estar quejándonos por unas cosas y luego aplaudiendo otras ¿sabes? problemas conocidos la zona de revelación de aura de ningún lugar donde esconderse actualmente permanece centrada en el asesino en lugar del generador ¿qué? pero si en el otro parche era al revés no lo entiendo la zona de revelación del aura de ningún lugar donde esconderse actualmente permanece centrada en el asesino en lugar del generador pero esto está bien realmente funciona así ¿no? ningún lugar donde esconderse no revela la aura de los supervivientes que estaban fuera del alcance cuando se activa dicha habilidad pero ingresa a la zona de detección mientras aún está activado bueno aunque esté en español esto para entenderlo también cuidado no revela la aura de los sobrevivientes que estaban fuera del alcance cuando se activa dicha habilidad claro es que a ver esto en teoría creo que les estoy entendiendo ningún lugar donde esconderse lo que se supone es que te persigue a ti o sea tú pegas la patada al motor y tú te desplazas y alrededor de tus 24 metros vas a ver a los supervivientes lo que pasa es que ahora mismo se centra o sea se queda en el motor no en el asesino entonces esto está un poco raro o yo no lo entiendo bien o esto está mal expresado la zona de revelación del aura de ningún lugar donde esconderse actualmente permanece centrada en el asesino en lugar del generador pero eso no sería un error eso sería un acierto porque es como tiene que funcionar los pies del caballero no tienen animación que por culo a los pies del caballero vamos a mirarlo rápido ¿vale? voy a hacer una prueba con vosotros porque esto tampoco tiene mucha complejidad de probar de hecho el otro día lo hice para salir de dudas pero vamos o sea sin escondite básicamente lo que hace es tú pateas el motor y esos 20 y pico metros 24 metros van contigo ¿vale? esa es la la forma de funcionamiento real de la perk lo que pasa que es que ahora mismo esa aura no va contigo se queda en el motor entonces por eso es el mal funcionamiento de esta perk ¿qué es lo que ocurre ante esto? claro que no la puedes combinar con acecho letal ¿por qué? porque joder acecho letal te suma dos segundos pero claro tú no te puedes llevar el aura o sea que esos dos segundos que mueves ¿no? el aura contigo no lo estás sacando provecho porque estás viendo dos segundos más pero del sitio donde está el motor ¿sabes? no le sacas tantísimo partido también te digo que bueno así es como debe funcionar y así es como lo tenemos puesto ¿no? a ver partida personalizada esto ya te digo lo hago súper fácil me vengo aquí con el espectro me pongo velocidad por dos de movimiento no os preocupéis esto se hace súper rápido gracias a que ahora pues han mejorado el tema este de los bots que la verdad que lo agradezco un huevo ¿esta qué forma tiene? este ¿no? vale vamos a llevar sin escapar o sea sin escondite déjamelo aquí eso es sin escondite me voy a poner fuerza brutal normalmente yo que sé para patear más rápido y vamos a llevarnos también a acecho letal para para verlo ¿vale? para yo que sé verificar un poco que vaya mejor esto añadimos bot añadimos bot añadimos bot y añadimos bot a tomar por culo para adentro no tiene mucho misterio ahora probar las cosas la verdad que es un poquito más fácil que antiguamente de hecho lo divertido y bueno de los bots es que cuando te acercas al motor se van echando hostias lo que sí que sigue existiendo sin escapatoria que yo sepa es que si el tío estaba en esos 24 metros de radio del motor ¿vale? cuando tú lo pateas y el tío se marcha esos 24 o sea más lejos de los 24 metros el tío le sigue viendo aunque esté a 40 metros de donde tú estabas le sigue viendo hostia el mapa del juego mira la colisión estaba justo en esta calera en la de la derecha para que lo veáis estaba aquí la colisión era aquí tú no podías pasar por aquí había como un muro invisible vale alguno que se ponga a reparar venga vale ya están reparando por ahí abajo madre se está reparando allí yo ahora mismo cuando patee esto debería de poder ver a los otros que están allí más lejos tú vete a tu casa anda vete a tomar por culo coño que me voy me voy de madre ah vale que lo has reventado y no puedo patearlo eres un grande hastio de mayor quiero ser como tú pues nada vamos a buscar otro motor chavales bots reparáis vosotros o no o sois como los del solukio esta gente repara los motores o que coño pero bueno a ver chavales que estoy haciendo un vídeo aquí para testear aquí 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 as no explotes el motor por favor esta toma por culo o sea no no tal y ahora sí vale yo si me desplazo esta pava la sigo viendo pero porque estaba cerca ¿no? del motor tenía pensado hacerlo de otra manera pero me parece que no ha salido del todo productiva es que este mapa al ser doble el testeo este a lo mejor no es del todo rentable joder dejadme a ver pues me han reparado un motor pero vamos vale ya lo escucho aquí arriba vale déjame que pateo esto tú quita coño vale ese se va para allá mirad yo me marcho de él y yo lo sigo viendo ya hay más de 24 metros ya esto lo veo aquí a la derecha vale voy a patear este motor hostia no me van a dejar repararlo tú tú quita quita aparta niña voy a tomar por culo hostia que se marchen que se marchen quiero que se vayan voy a patear esto y a ver si veo a la lori porque la lori estaba ¿ves como no la veo gente? ¿veis? porque se queda Laura alrededor del motor no alrededor del usuario o sea del personaje por lo tanto ese es el bug real pero está como mal traducido eso no sé había uno que se había metido en una taquilla ¿verdad? o lo he visto por aquí creo nada me han vacilado bueno pues eso ya hemos hecho la prueba tampoco hace falta que me juegue la partida entera es lo bueno que tienen los bots ¿sabes? que puedes probar cosas por eso os digo de que esto no tiene mucho sentido realmente la zona de revelación de Laura de ningún lugar donde esconderse actualmente permanece centrada en el asesino este actualmente no sé si es por la perk que realmente debe funcionar así o porque lo han traducido mal en lugar del generador como hemos podido comprobar ahora mismo Laura se queda en el generador no en el asesino no revela Laura de los supervivientes que estaban fuera del alcance cuando se activa dicha habilidad pero ingresa a la zona de detección mientras aún está activado yo creo que no saben ni cómo funciona la perk ni lo que tienen que hacer con la perk literal os acabo de demostrar el problema que tiene los dos problemas que tiene si el tío está dentro de los 24 metros y se pira tú lo sigues viendo aunque tú te vayas al coño de la casa ¿sabes? o sea tú estás a 50 metros y lo sigues viendo ese es el primer problema que se le queda como la revelación de aura permanente no sé por qué y el segundo problema es que en vez de acompañarte a ti el aura se queda en el motor básicamente no sé qué necesita esta gente pero por favor que me contraten ya macho si necesitan ayuda lo que hay y nada más esto es un poco lo que ha salido así de última hora de DVD ¿vale? en cuanto a los cambios ojalá pues tengamos más parches últimamente de actualización y de fixeo y arreglos y cosas de estas ¿vale? y nada más putitos espero que hayáis tenido una bonita mañana que lo hayáis pasado de puta madre un besito muy fuerte nos vemos